¡Holi! Bueno, el discurso del rey ya estaría amortizado, ¿vale? Ahora de lo que hay que hablar es de lo de RCD, que es la República de Cataluña, y el discurso de Aragonés, que van a romper España definitivamente, ahora sí que sí, ¿vale? Hasta hace pocas horas las reacciones al discurso del rey han sido, pues, lo más español que puedes encontrar y la muestra más inequívoca de nuestras esencias y lo extrapolas, tendrás lo que es el comportamiento humano y también el español, ¿vale? Porque esto no es solo typical Spanish, sino que es algo más global, ¿vale? Es typical human being, ¿vale? Típico del ser humano. Para empezar, es un discurso que importa hasta a los que no les importa, ¿vale? Yo no soy monárquico, pero bla, 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 lo que dijo el rey es intolerable. O el rey me leyó la mente, dijo, me dio la razón a mí en todo, venga, hombre, ya. Bueno, habló el rey de la constitución, habló de cumplirla, así que comencemos a lanzar algunas preguntas que no he oído, ¿vale? ¿Quién no está cumpliendo con la constitución? ¿Quién está deslegitimando las instituciones? ¿Quién no trabaja para la igualdad, la diversidad, el respeto, la justicia social, la vivienda? Bueno, ¿quién se pasa por el forro, la sanidad pública? Porque si se contestan honestamente a estas preguntas, está claro lo que quiso decir el rey, ¿no? Los que se caen pecho retorciendo lo que dijo el rey, pues deberían meterse debajo de las piedras hasta que se les pase el sonrojo pensando, ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Mierda helado! No lo harán, no lo harán, porque es algo como hemos aprendido, es interpretar la realidad y adaptarla a lo que nos convenga y convencer. Convencer hasta vencer, y una vez vencido, se acabó lo convencido. Bueno, veremos qué nos deparará en lo político el 2024, pero a poco que la gente siga teniendo interés en los circos, en las estridencias, pues ellos nos lo darán, ¿vale? Polarización es la palabra del año, ¿eh? Entre tanto, el gobierno y Bildu, pues, acuerdan paralizar los desahucios hasta 2025, ¡qué cosas, no! Pero hoy, de lo que se va a hablar es de lo de ERC, Escarra Republicana Cataluña, que ha dicho que, bueno, va a ir al referéndum, que ¿para qué queremos más? Bueno, pues ese va a ser el tema del Díaz, el que inventado de todo lo que se te ocurra, ¿vale? Para acabar diciendo que es un hecho que Pedro Sánchez es Yoko Ono. ¿Todo su culpa? Todo. ¡Feliz Año Nuevo! Adorados. Y recordad, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Pedro Sánchez. Yoko Ono. Vale.